La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 Alpilip ¿Ain ba yan? Salaman Ayan Ayan Susunod Ayo Ayan Malakas yan Ayan 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 ¡Gracias! 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 Salamat. Salamat. Salamat sa'yo. Taibigan. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Pero paisa. Pero paisa. Ewan ko kung nahanap nila. The course. Hindi. DAK. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.